En conferencia de prensa, el director del Instituto del Deporte, Arturo de Jesús Chávez Ramírez, informó sobre las diferentes actividades deportivas que se desarrollarán en el marco de la inauguración del Parque Primavera el próximo 9 de noviembre. En esos espacios tenemos campeonatos estatales, aquí tenemos la presentación de uno de esos espacios, tenemos 10 áreas deportivas, la primera que tenemos aquí es la calisteña, es un tipo de entrenamiento físico que se utiliza el peso del propio deportista para desarrollar fuerza, flexibilidad y resistencia, en lugar de utilizar para aquellos que no cuentan con el acceso a espacios privados como gimnasio, pueden desarrollar algunas capacidades físicas condicionales, se utilizan en esta imagen, ustedes pueden ver algunas barras de herrería, de estructura que se basa en movimientos naturales y sirven para empujar, tirar, agacharse y saltar. Aquí vamos a realizar ese día un torneo estatal, denominado Torneo Estatal de Calisteña, Parque Primavera 2024. El director del Indeporte aseguró que los torneos y actividades serán de diferentes ramas deportivas en las que participarán más de 2.000 niñas, niños jóvenes y personas de todas las edades, incluyendo personas con discapacidad. Pues reúne los aspectos técnicos específicos de la disciplina, fue diseñada para la práctica de diferentes disciplinas deportivas, se va a realizar un festival atlético y una carrera atlética, es lo que se tiene contemplado, solo por cuestiones técnicas, sobre todo del proveedor, es probable que se pueda hacer la inauguración ahí y realizarlo ya en el polideportivo, como derivado de que esa pista tiene que tener un tratamiento especial, después de haber culminado su realización, va a decir, que la obra haya terminado, tiene que durar entre 10 y 15 días sin darle uso. Por lo paso, no se realizará la inauguración de ese espacio y la actividad deportiva se realizará en el polideportivo. Bueno, también comentarles que para eso tenemos programado para que todos los deportistas que son apasionados del atletismo puedan conocer el parque y conocer sobre todo la nueva pista que estará a la disposición de ellos, pues se realizará una carrera atlética de 5 kilómetros que saldrá al polideportivo y tendrá como meta la pista del Parque Primavera. Aunado a esto, Artur de Jesús Chávez Ramírez mencionó que el Parque Primavera será un espacio que permita atraer a Oaxaca eventos deportivos de talla estatal y nacional, los cuales pueden generar una derrama económica significativa para el Estado. Tendremos exhibiciones, comentar que es destacable que se pensó en este parque el atender a personas de todas las edades, es decir, tendremos actividades o tenemos áreas pensadas desde las infancias hasta las personas de la tercera edad y petanca es una actividad deportiva que se ha definido precisamente para personas de la tercera edad sin embargo, evidentemente puede darle uso desde las infancias. Es un deporte francés que es similar a la bóxia, que es donde se lanzan bolas metálicas y es muy popular entre los adultos mayores. Aquí tendremos una excepción. También, pues lo repito, este gobierno tiene el gran compromiso con las personas con discapacidad y el deporte adaptado en este caso. Informo Paranoti 13, Alexandra Hernández.